La noticia del día es lo que hoy ha ocurrido en Econ. El obispo francés Monseñor Lefebvre desafía a la iglesia. Ha llegado el cisma. Monseñor Lefebvre se excomulga por sí mismo. Al consagrar cuatro obispos ya no hay vuelta atrás. 1988. Monseñor Marcel Lefebvre consagra sin el mandato de Roma a cuatro obispos. Ante diez mil feligreses, desobedece públicamente al papa para poder proseguir con la obra que había fundado, la fraternidad sacerdotal San Pío X. ¿Cómo pudo ser que este obispo, antiguo misionero en Gabón, arzobispo de Dakar, delegado apostólico para toda el África francófona, superior de la congregación del Espíritu Santo, llegara a tal ruptura? ¿Cómo pudo ser que se encontrara en el epicentro de esta tormenta que sigue hoy en día azotando a la iglesia? Esto es lo que vamos a procurar entender mediante una retrospectiva de lo que fue su vida. Marcel Lefebvre nace en Tujua, cerca de Lille, el 29 de noviembre de 1905. Por aquellos años, Francia es un país con buena prosperidad económica. El motor de dicha economía son las regiones industriales del norte y del este del país, así como el desarrollo de las grandes metrópolis. A pesar de un creciente anticlericalismo, Francia sigue siendo un país muy ferviente. Son muchos los sacerdotes que en cada parroquia atienden a cientos de feligreses. Cuantiosas son las vocaciones en la iglesia. Y muchos sacerdotes se hacen misioneros y son enviados a evangelizar por todo el mundo. También son frecuentes las familias numerosas. En una de ellas nace Marcel Lefebvre. Mis padres iban a misa a diario. Y cuando estábamos de vacaciones, también íbamos nosotros. Eso es lo que nos enseñaban. Yo iba con mi madre. Sin duda, teníamos, tal cual se lo digo, una educación muy cristiana. La fe, Dios, los santos, todas esas cosas. Es en casa donde nos lo enseñaron. Sí, sin duda. Su padre, René Lefebvre, es director de una fábrica de hilos e hilados. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, actuará de contacto para los servicios de inteligencia británicos y belgas. Durante la Segunda Guerra Mundial, de nuevo prestará su ayuda a los servicios secretos y no dudará en dar refugio a fugitivos en plena ocupación, antes de ser capturado por los alemanes. Dos veces fue condenado a muerte, pero como buscaban más información y que mi padre podía habersela dado, le mantuvieron en vida. Pero luego, por tener sus cárceles abarrotadas, se lo llevaron a un campo de concentración. Se lo llevaron a Sonnenburg. Deportado por formar parte de la resistencia, René Lefebvre muere en el campo polaco de Sonnenburg el 4 de marzo de 1944. La madre de Monseñor Lefebvre, Gabriel Guatín, es una mujer sumamente piadosa. Es miembro de la Conferencia San Vicente de Paul y dedica mucho tiempo a atender y visitar a las familias obreras de Tuzcoa. También es la superiora de la Tercera Orden de San Francisco, por lo que sigue parte de la regla de vida franciscana. Era buena, era dulce, era cariñosa, era muy caritativa. Todos la querían. Para mí siempre fue un ejemplo de perfección. Tenía mucho afecto por su hijo. No sé, no creo que lo quisiera más que a los otros. No es eso. Pero pienso que era consciente de que Marcel iba a tener un destino distinto al de los demás. Eso es lo que ella presentía. Estoy convencida de ello. De los ocho hijos, los cinco mayores se consagrarán a Dios. René y Marcel en los padres del Espíritu Santo. Jeanne será hermana de María Reparadora. Bernadette, hermana del Espíritu Santo. Y Cristian, Carmelita. Es sin duda en un entorno profundamente cristiano en el que se educa Marcel Lefer. Pasa la mayor parte de sus años estudiantiles en el Colegio del Sagrado Corazón, en Turcua, una institución que proporcionará cientos de sacerdotes a la iglesia. Era buen alumno. Era el modelo de buen alumno. Formal, serio. Era mi amigo de infancia. He estado ocho años con él, compartiendo el mismo pupitre. Marcel era el que siempre traía la concordia entre unos y otros. Siempre era él quien intentaba resolverlo todo. Y probablemente el que más influencia tenía sobre todos sus hermanos. Aún ahora, cuando tengo una preocupación, cuando tengo que opinar sobre algo o resolver un problema, de inmediato, sin pensarlo, lo primero que se me ocurre es... ¿Qué diría Marcel que habría hecho? Es automático. Y creo que les pasa lo mismo a mis demás hermanos. Era para todos nosotros un punto de referencia. En cuanto Dios le llama, Marcel responde sin dudarlo a su llamada. Su hermano mayor ya se ha ido a Roma un año antes para prepararse también al sacerdocio. Su padre desea que sus hijos reciban la mejor formación. Así pues, con apenas 18 años, después de haber reflexionado sobre si elegir una orden religiosa o formar parte del clero diocesano, Marcel sale para la ciudad eterna. Se hospeda en Santa Chiara el seminario francés dirigido por los espiritanos a pocos minutos de la ciudad del Vaticano. El seminario francés de Roma, una creación de mediados del XIX, y que resulta ser una de las instituciones que junto con el seminario de San Sulpicio en París, proporciona el mayor número de obispos franceses, era la cuna y seguía siendo un templo del ultramontanismo, de la fidelidad férrea de la Iglesia de Francia para con la Santa Sede. El padre Henri Leflocq es quien dirige el seminario en aquellos años. Gracias a su espíritu contrarrevolucionario y antiliberal, prepara a los futuros sacerdotes a enfrentarse al pensamiento dominante heredado del siglo XIX, que intenta separar la sociedad y la Iglesia católica. El padre Leflocq, director del seminario, un espiritano, les había enseñado el Cristo Rey, es decir, la doctrina de la realeza social de Jesucristo. Y el padre Vauclí comentaba la encíclica Cuás primas del Papa Pío XI en 1925, haciendo hincapié en el papel fundamental de nuestro Señor Jesucristo en toda la sociedad. Se insiste mucho en que Monseñor Lefeb recibió una instrucción tomista y neoescolástica, pero es que en todas partes era igual. En aquel entonces, eso era de lo más normal. Tanto en los seminarios franceses como en los demás, todos estaban cortados por el mismo patrón. Pero en 1927 el padre Leflocq tiene que dimitir, pues le salpican los temas relacionados con la condena del movimiento monárquico de la acción francesa, debido a su antiliberalismo común con el de Charles Moraes. Por todo ello, los seminaristas se ven muy afectados. Marcel Lefeb, el seminarista Marcel Lefeb, no está. Resulta que en aquella época está cumpliendo con su servicio militar. Eso no tuvo un impacto directo, pues no formaba parte de la acción francesa. Nunca había leído los escritos de Moraes. Pero la salida del padre Leflocq fue consecuencia de esa condena. Que se fuera el director del seminario le impactó mucho. Creo que fue miembro de la asociación de amigos del padre Leflocq. Pero lo cierto es que dichos miembros eran muy variopintos. El caso que más llama la atención es el de Alfred Ansel. Alfred Ansel, durante el concilio Vaticano II, defenderá posiciones al extremo opuesto de las de Marcel Lefebvre. Sin embargo, tanto el uno como el otro tenían la misma admiración por su superior. El 21 de septiembre de 1929, el seminarista Lefebvre es ordenado sacerdote en la Capilla de las Damas del Sagrado Corazón en Lille por su obispo Monseñor Achille Lienard. A la vuelta del verano de 1930, es nombrado vicario en un barrio obrero de las afueras de Lille, en el Magué de Lhomme. Allí se dedicará a evangelizar a los obreros de la industria textil, de los ferrocarriles, de la metalurgia. Pese al ministerio que su obispo le encomienda, surge en el joven don Marcel el deseo de un apostolado más lejano. Se sentía un poco desocupado en Francia mientras su hermano, que ya era misionero en Gabón, le escribía una y otra carta diciéndole «Marcel, ven a ayudarnos, tenemos bautizos, catecismos, conversiones…» Es cuando Marcel pensó que sería más útil y a su vez tendría una vida más dura, más mortificada y más meritoria yendo a África como misionero. En 1931, Marcel Lefebvre es admitido como novicio en los Padres del Espíritu Santo en Orly. Entra en la sociedad religiosa fundada en 1703 por Claude Poulard de Place y refundada en el siglo XIX por el padre Lieberman, para evangelizar África. La formación consiste en impregnarse del espíritu misionero, tras lo cual lo mandan a Gabón, al gran seminario de Libreville. No es por nada que allí le nombraron profesor, pues era muy sólido en teología, muy sólido en filosofía y a la vez tenía el don de saber explicar. En África era clave ser muy buen profesor, muy pedagogo, con ejemplos, hablando de forma clara, así. Ese era uno de sus muchos dones. Durante seis años se dedica a formar sacerdotes africanos. Este cometido cumple con el deseo de los papas desde León XIII hasta Pío XI de que se formara un clero autóctono después de tantos siglos de misiones. El joven profesor imparte clases de teología y de sagrada escritura, para luego pasar a ser director del seminario en 1934. Tenía tan solo 28 años. Monseñor Lefebvre trabajó muchísimo. Solo eran dos sacerdotes para hacerse cargo del seminario mayor y del menor, y también del noviciado de religiosas. Pues bien, esos dos sacerdotes tenían que impartir todas las clases. O sea que después de seis años, el padre Marcel estaba muy pero que muy cansado. Así que el obispo, Monseñor Tardí, lo envió a la sabana, en Enjolé, y fue por eso que dejó el seminario. Está a cargo de las misiones, Enjolé, Libreville, Tonguilá y luego Lambarené, donde conocerá al célebre doctor Zbaitsa. Levanta iglesias, construye escuelas, establece dispensarios, bautiza, predica, confiesa, a veces sale de viaje para visitar a los habitantes de pueblos distantes y remotos. La llegada de un misionero era algo que siempre causaba mucha emoción en una aldea. Se corría la voz en cuestión de minutos. Y pronto se acercaban todos los cristianos para hablar con el padre, para compartir con él sus penas y sus alegrías. El padre confesaba a todos los cristianos que lo solicitaran. A la mañana siguiente, los jóvenes que acompañaban al padre preparaban el altar y la sacristía, mientras los cristianos de la aldea acudían para oír misa. Cuando llegaba un misionero, hablaba. Lo primero era aprender el idioma, hablar el idioma con buen acento. Los que venían de Camerún, del Congo, siempre conservan el acento de su idioma de origen cuando hablan Zan, mientras que él no tenía acento francés cuando hablaba Zan. Después de la visita del misionero, se percibía en la aldea un estado de gracia. La gente se esmeraba en ser más virtuosa y también se preparaban mejor para las grandes celebraciones, para las que tenían que desplazarse desde la aldea hasta la misión. El padre nos platicaba, a veces el domingo, siempre, siempre teníamos conferencias con el padre. Salía de la misión para acercarse al convento. Todas las chicas se juntaban para escucharle hablar. Él siempre nos decía, nunca dejéis de ser buenos cristianos, buenas cristianas, porque el mundo va a cambiar. No sigáis por la senda de los bienes de este mundo. Todas las chicas. Todas las chicas en las chicas. y se transformaba, no solo, yo diría, spirituamente y surnaturellamente, pero se transformaba físicamente, socialmente, economía, politicamente. Y entonces el pueblo se transformaba un poco, un poco, bajo la influencia de la gracia, bajo la influencia de la gracia del santo sacrificio de la mesdita. Pues el padre Marcel, cuando estaba en Lambarené, era un padre tranquilo, ameno, y todos le tenían mucha estima. De hecho, en aquella época, mucha gente quería ingresar. Entre los chicos, siempre uno, por lo menos, insistía y deseaba entrar en el seminario. Entre las chicas, entrar de novicia. Un día del mes de octubre de 1945, una piragua trae un correo procedente de París. El superior general le llama de vuelta a Francia. Después de 13 años en Gabón, el padre misionero ha de regresar al viejo continente. Cuando llegó su nueva asignación, los cristianos de aquí escribieron para quejarse. Creo que mi padre era uno de los que escribió a Libreville, posiblemente al obispo. Pero la respuesta fue que la decisión no se había tomado aquí, venía de más lejos. Así que tuvimos que dejarle irse. Y el día cuando vino a despedirse de las hermanas y de las chicas, yo estaba allí, estaba en la escuelita. Y todo el mundo lloraba, las chicas lloraban, una gran emoción. Echaban de menos al padre. Un padre así. El 1 de noviembre de 1945, el padre Lefebvre es nombrado superior de la Escolástica de Morta, una de las casas de formación de su congregación. Era un hombre profundamente espiritual y tenía un hablar muy cálido. Y es que había sido, claro, es que había sido misionero en Lambagené. Tenía este áurea que quienes han estado en tierra misionera también era un hombre con gran sentido organizativo. En una Normandía muy tocada por la guerra les imparte a sus futuros sacerdotes una iniciación a la teología de santo Tomás de Aquino. Se percibía aún así que su pensamiento era muy escolástico. Me acuerdo todavía que durante los dos años de filosofía había lo que en la Edad Media se llamaban disputaciones. Es decir, controversias. Resulta que uno de nosotros defendía una tesis de filosofía o de teología y otro había por el contrario de atacarla. Recuerdo que eso dio lugar a sesiones memorables. El padre Lefebvre se queda poco tiempo en Mojtah, ya que en junio de 1947 el papa Pío XII le manda a la sede episcopal de Dakar. Asimismo, el niño norteño, el de la sabana gabonesa, es nombrado obispo con 41 años. Su consagración episcopal tiene lugar en su parroquia de Tuzcoa el 18 de septiembre de 1947 y elige por divisa esta frase de San Juan que alumbra el cometido misionero, et nos credidimus caritati, y nosotros hemos creído en la caridad que Dios nos tiene. En aquella época, Dakar, ciudad mayoritariamente musulmana, era la capital del África occidental francesa, es decir, de gran parte del imperio colonial francés. Hasta 1947, Dakar era todavía una diócesis de misión. Y es que el último obispo Monseñor Grimo no había sido muy activo. Había habido problemas, porque estaba muy vinculado al poder de Vichy y tuvo que dimitir en 1947. Es cuando Monseñor Lefebvre fue nombrado. Y Monseñor Lefebvre, en el ámbito pastoral, transformó esa diócesis de Dakar en una verdadera diócesis metropolitana. Multiplicando iglesias, misiones, escuelas, hizo una labor pastoral inmensa durante su estancia a lo largo de 15 años, entre 1947 y 1962. Fue gracias a él que la iglesia de Senegal levantó cabeza. Esta iglesia se moría y él fue quien le dio un nuevo impulso. Había que crear misiones, que multiplicar las parroquias. Cuando llegó Monseñor Lefebvre, sólo había una parroquia en Dakar. Una parroquia. Sólo la catedral era parroquia en Dakar. Bueno, habría alguna vicaría, seguro, pero fíjense en lo que logró hacer. Cuando se marchó, ni se sabe la cantidad de parroquias que dejó en Dakar. Son muchas las parroquias. En 15 años las ordenaciones se multiplican por dos. El joven arzobispo, con la experiencia de Libreville y de Mojtá, sabe lo importante que es la formación de los sacerdotes. Al este de Dakar, compra un solar y hace construir su seminario mayor en Sevicotán. Es el quien fomentó el desarrollo de prácticamente todos los seminarios de Senegal. Teníamos pocos instructores. Es gracias a Monseñor Lefebvre, que solicitó profesores que el nivel de formación subió. Esa era su mayor preocupación. Cada vez que podía, venía a visitarnos. Porque Monseñor Lefebvre le da muchísima importancia a su seminario y también a la formación de los jóvenes seminaristas. Pero diría que su gran dedicación pastoral era aumentar en el territorio de su jurisdicción las posibilidades de evangelización. Y por consiguiente, eran para él una prioridad las vocaciones africanas. No olvidemos que Monseñor Lefebvre es un discípulo de los valores espirituales presentes en nuestro instituto, en particular los del padre Lieberman, que pensaba que no habría ninguna posibilidad seria de evangelizar África sin sacerdotes africanos, pues él estaba íntimamente convencido de ello. Para que surjan vocaciones y familias cristianas, acude a numerosas congregaciones, bien sea para la enseñanza o para la oración, por la santificación de los fieles. Maristas, dominicos, hermanas del Sagrado Corazón, carmelitas, todos son llamados a colaborar por la cristianización de la diócesis. Entonces, en Senegal, Monseñor Lefebvre hizo entrar una decena de nuevas congregaciones. Eso fue una aportación mayor que hizo en su diócesis, y es que eso permitió diversificar el personal religioso. En lo relativo a órdenes femeninas, fueron unas 20 congregaciones religiosas las que llegaron a implantarse. Sin duda le abrió las puertas de la diócesis de Dakar a congregaciones que no estaban presentes, y eso aumentó el servicio hospitalario y la enseñanza. Desde su episcopado, fundó y decidió. Es por eso que puedo decir que la riqueza que tenemos en la diócesis de Dakar es gracias a él. Sí, porque todo lo que va de enseñanza, de colegios, todo eso, de casas, de dispensarios, todo eso, con todo eso que nos dejó. Ese es mi recuerdo de él. Así es. ¡Ah! Menudo carácter. Monseñor Lefebvre era alguien muy atractivo, muy educado, muy correcto, un gran caballero. Pero no un señor enrevesado, no, para nada. Tenía mucha simplicidad en el trato, mucha dulzura y amabilidad. Tengo un recuerdo muy, muy entrañable de alguien tan... afable y a su vez muy espiritual. Para él, los valores espirituales, la formación espiritual, eran cosas esenciales en la formación de los seminaristas. De su época, recuerdo en el litoral, esos sacerdotes que venían a pasar vacaciones aquí en invierno. Bueno, uno llevaba pantalón corto y le había señalado a modo de reproche. Le quedaría mejor la sotana. Sí, sí, sí. Vivió de su fe. La veíamos viva aquí, su fe. A mí me parece que siempre estaba rezando. No sé si es así, pero eso me parecía cuando uno viajaba con él. Y a mí me tocó viajar varias veces con él. Parecía que estaba rezando continuamente. Eso emanaba de él, el bien y lo bueno. Sentirse apoyado por un obispo así era algo muy bueno. No era un orador extraordinario, hablaba muy simple y llanamente. Y es que realmente lo suyo era la vida interior, la vida espiritual, la unión a nuestro Señor. Cuando celebraba misa, te dabas cuenta de que creía en lo que hacía. Por ejemplo, cuando iba a empezar la consagración, veías que estaba totalmente sumido en lo que estaba. Nada le podía distraer. Y eso, cuando eres niño, se te queda. Aquí se ve un obispo que sabía celebrar. Y de hecho, celebraba bien. Creo ante todo que era muy espiritual. Un hombre que parecía estar rezando cuando celebraba. No eran ritos que se sucedían. ¿Cómo no? Eso nos gustaba, claro. Cerca del seminario mayor, Monseñor Lefebvre también instala carmelitas en Sevicotán. Confía mucho en la oración de dichas carmelitas para cristianizar, como en Gabón, esas tierras que le han sido encomendadas y para establecer el reino social de Cristo. Y es que eso es lo que realmente quería, el reino de nuestro Señor, la salvación de las almas. Esa era su única preocupación. No escatimaba esfuerzos, era muy humilde, muy modesto. Nos comentaba que al principio de su episcopado, o como superior, estaba preocupado. Pero luego entendió que Dios era quien todo lo disponía y lo propiciaba y no tenía que angustiarse. Y confiaba tanto en la oración de las carmelitas. Había escrito todo un artículo, nos había hecho mucha gracia, para explicar que en las misiones por la zona de Fatik había muchas conversiones, los paganos se convertían, había verdaderamente, se sentía que pasaba por allí la gracia de Dios, que llegaba el reino de Dios. Y entonces preguntaba, ¿pero a qué se debe esto? Y contestaba, es por las carmelitas, hay cinco monjitas que rezan, por eso hay conversiones. Nosotras pensábamos, ¿de verdad confía mucho en nosotras? E intentábamos corresponder a la confianza que nos tenía. Et nos credidimus caritati. Et nos credidimus caritati. Hemos creído en la caridad. Monseñor Lefebvre era a imagen y semejanza de su divisa, repartió caridad. A través de todas sus obras, pude ver la caridad. Allí se desplegaba, sí. Lefebvre, después de su ordenación y de su nominación como delegado apostólico. Para toda el África francesa y Madagascar, en todas partes, siendo el ejemplo de Cristo, hizo el bien. En todas partes. Las tareas de Marcel Lefebvre son inmensas, pues desde 1948 combina su puesto de arzobispo con el de delegado apostólico para el África francófona. Se convierte entonces en representante del Papa en un territorio que se extiende desde Marruecos hasta Madagascar y es la persona más destacada de la iglesia en todo el continente. Como delegado apostólico era el representante de la Santa Sede. Era el papel que tendrían más tarde los nuncios, pero con el matiz de que su nunciatura no era tan solo un país, sino un conjunto de países francófonos de África Occidental. Bueno, no África Occidental, de toda África, puesto que Madagascar también formaba parte de su territorio. El presidente Ufue Buanyi ponía a disposición un coche, un bonito coche y un avión para ir donde quisiera con la obligación para todos de recibirle con los honores debidos a un delegado apostólico. Allí es cuando uno entiende que en África no encaja el tema de la laicidad del Estado. Es un prelado y por consiguiente se le rinde honores. Es el representante de Dios y punto. Todo esto era de lo más normal. De Avillán a Diboutí, de Dakar a Madagascar, fomenta la construcción de seminarios, de escuelas, de iglesias, de hospitales. Crea 40 nuevas diócesis y nombra obispos autóctonos. Y cada año viaja a Roma para presentarle al Papa su labor. Es por aquellos años cuando Pío XII redacta la gran encíclica sobre las misiones, Fidei Donum. Pío XII en ese aspecto estaba de acuerdo. O mejor dicho, es Lefeb quien estaba de acuerdo con Pío XII. Se comenta, pero a mí no me consta, que fue el pensamiento de Lefeb que se plasmó en el documento papal en la encíclica. Vamos a ver. Por un lado, Pío XII, un conservador, a su vez, por otro, una visión nueva del porvenir de África. Le tenía que gustar a Lefeb. Sí, ambas cosas. Monseñor Lefeb marca los hitos de la iglesia africana en un momento en el que el continente está en plena mutación. El movimiento de descolonización gana fuerza y protagonismo en todos los países. El arzobispo teme sobre todo que este movimiento se haga en detrimento del cristianismo. Pensaba que eso iba a favorecer la expansión del comunismo. Estaba muy en contra del comunismo, como es lógico, y pensaba que la descolonización era un movimiento inspirado por el comunismo. 1962. Tiene 56 años. Le toca irse. El nuevo papa, Juan XXIII quiere fomentar definitivamente la instalación de obispos locales y Monseñor Lefeb pierde todas sus prerrogativas y es llamado de vuelta a Francia, pero su país de origen ha cambiado profundamente desde que salió de allí. Ya, en los años 50, se reactiva la disputa integristas-progresistas. hay debates muy tensos sobre qué actitud adoptar en el contexto de la Guerra Fría. Sea de pactar con el mundo vinculado al Partido Comunista en todas sus muchas variantes, o sea de mantener una posición anticomunista firme, clara y neta, como lo sugiere el decreto de 1949 del Santo Oficio, pues resulta que la propia iglesia francesa tiene sus vacilaciones. parte de la iglesia en Francia está seducida por la idea de que el porvenir de la humanidad esté en manos del proletariado, por lo que no hablo de juntarse con el Partido Comunista, de eso no se trata, ni de sus organismos, pero sí hay que mantener el contacto con el movimiento obrero. En 1959, Monseñor Lefebvre se expresó públicamente en contra de la ideología comunista. Y explica, no es cierto, que le corresponde plenamente a la iglesia oponerse a las consecuencias de la revolución francesa, oponerse a los falsos principios del siglo de las luces, oponerse a la herejía, a la falsedad de los derechos del hombre. Ya en el año 1959 podemos considerar que las cartas están echadas. En Francia, el episcopado ve con muy poco entusiasmo la llegada de un arzobispo misionero tan dado a tomar posiciones. A sí mismo le ofrecen la diócesis de Tulle, una de las más desheredadas del centro de Francia. Sabe usted, cuando se despide a un general que estorba, se dice en francés que se le limojea. Y resulta que las ciudades de Tulle y limojes son vecinas, pues se decía Lefebvre no ha sido limojeado, sino tullizado. Pero se queda pocos años en Tulle, puesto que en 1962 el capítulo general de los espiritanos lo elige para ser superior general. En adelante va a recorrer el mundo desde su oficina basada primero en París y luego en Roma. Está a la cabeza de una congregación de 5.000 miembros repartidos en 300 diócesis. Gozaba de un prestigio bastante importante y de apoyos institucionales. Su elección fue regia, sumamente rápida, sin demoras. Todo ocurrió de forma magnífica. Es un candidato que destaca acorde con sus posturas de los años 50, como un reformador pachelino muy prudente. Para 500 millones de católicos este es el mayor acontecimiento del siglo y empieza en Roma con la procesión hacia la Basílica de San Pedro de 2.400 padres de la Iglesia. El 11 de octubre de 1962 se abre el concilio Vaticano II, el primer concilio desde hace casi un siglo. Esta procesión excepcional es el preludio de la apertura por el Papa Juan XXIII del concilio ecuménico. Como obispo que era y habiendo participado en su preparación, Monseñor Lefebvre forma parte de los padres conciliares. Llega al concilio bastante confiado. Considera que la fase preparatoria ha sido buena pero muy pronto ciertos datos le hacen ver que hay incertidumbres que una tendencia diríamos más liberal entre comillas con muchas comillas se organiza y puede tener un alcance importante tener impacto en las mentes por lo que conviene darle respuesta. El transcurso de este concilio se vio afectado desde el primer día incluso a nivel de la preparación de los documentos redactados elaborados y de los propios esquemas preparatorios del concilio. En efecto estos esquemas preparatorios no se tomaron en cuenta y fueron dejados de lado. Los esquemas preparados desde hace tres años son rechazados desde el principio. Entraron con gran prepotencia vientos revolucionarios sobre todo los de la nueva teología de la Nouvelle Theologie. Realmente los grandes inspiradores fueron en particular los teólogos franceses. Recordamos los nombres de Congar Chenou Lubac y estos puntos de vista teológicos influenciaron el pensamiento de los mismos padres conciliares de los obispos. El mundo se quedaría perplejo si la iglesia llegara dando esta imagen. Yo soy la solución a todos los problemas. Yo tengo la solución de todos los problemas. Pues no. Solo venimos a colaborar para tratar de colaborar con el mundo no imponiéndonos sino aportando quizás aquí y allá algo de luz. En realidad ¿de qué se trataba? El punto central del concilio fue una toma de conciencia de la iglesia por ella misma en nuestro siglo. Una toma de conciencia que no concluiría como en los concilios anteriores en condenaciones en definiciones de errores pero por el contrario en una toma de conciencia verdaderamente abierta universal en la que la iglesia tomaría conciencia de sí misma frente al mundo. A veces uno piensa se pregunta ¿por qué Monseñor Lezeb insistió tanto en el hecho de que el concilio era pastoral? ¿De que se trataba de un concilio pastoral? Pero es que no fue Monseñor Lezeb quien se lo inventó. Fue el concilio que quiso ser pastoral y que contestaba a la minoría que proponía puntualizaciones doctrinales No, somos un concilio pastoral estaría en lo cierto estimado padre pidiendo esto y aquello si nuestro concilio fuera doctrinal pero es pastoral por lo que es un género literario distinto. Aun cuando afirman no tocar el dogma católico los obispos van a votar textos fundamentales que modifican la relación de la iglesia con el mundo. Lezeb el mismo lo resumió muy bien y esta manera de resumirlo deja entrever muchas cosas es la revolución francesa y es que la revolución francesa es la libertad fraternité egalité fraternité el concilio se encamina hacia una declaración sobre la importancia de la libertad de conciencia condenada por los papas condenada por los papas en el siglo XIX el concilio Vaticano II reconoce la libertad religiosa esta le da a todo hombre el derecho de profesar abiertamente aquello que le dicta su conciencia la votación provoca reacciones en el mundo entero nos alegramos de constatar que el cristianismo merced de esta nueva definición de la libertad religiosa alcanza las demás religiones semíticas entiéndase el judaísmo y el islam en lo que pienso que siempre han admitido estas es decir el principio de tolerancia para con todos los hombres Monseñor Lefebvre se niega a votar a favor del texto sobre la libertad religiosa en ella ve una forma de promover el error alzándolo al mismo nivel que la verdad si toda su posición se pudiese resumir en un eslogan sería algo así como estamos en lo cierto solo la verdad puede imperar el error no tiene ningún derecho por consiguiente los que no están en lo cierto no tienen ningún derecho igual es algo tosca la afirmación pero pienso que esta era un poco su posición L'Eglise dice que se puede tolerar el error porque para la Iglesia la Iglesia las otras religiones son en el error y entonces se puede tolerar el error pero no se puede tener un derecho natural es decir un derecho que es dado por Dios en definitiva porque la Iglesia considera que es el Dios que nos ha dado la naturale y entonces que es Él que le daría el derecho a los hombres de poder publicamente y y y y y y y y y en la sociedad eso es una cosa que es absolutamente contraer a todo lo que la Iglesia ha afirmado otra vez en segundo lugar el gobierno de la Iglesia ha de ser colegial y en un colegio todos se tienen que expresar libertad igualdad el debate sobre la colegialidad es posiblemente el que más calienta los ánimos trata del poder mismo del Papa y de los Obispos en esta contienda Monseñor Lefebvre está a la vera del secretario del Santo Oficio el Cardenal Ottaviani frente al Obispo de Lille el Cardenal Liena quien hace años le había ordenado y consagrado los Obispos participan de esta infalibilidad no junto al Papa sino en unión con él pues forma parte del colegio colegialmente el Papa les hace partícipes del gobierno universal de la Iglesia eso ocurre en el Concilio el Concilio es infalible y es la unión de los Obispos con el Papa no se puede imponer ni siquiera un Concilio no se le puede imponer algo al Santo Padre él es quien recibió solo individualmente el mandato por nuestro Señor de ser la base el fundamento de la Iglesia y de ser el Pastor Universal por lo tanto la colegialidad para Lecep será un campo de batalla tremendo puesto que piensa si hay colegialidad hay igualdad y yo que soy uno de los Obispos franceses si hay una conferencia episcopal habrá que votar para decidir si hay que hacer esto o aquello y yo tendré que someterme la revolución francesa más de lo mismo es una reforma que atañe a todas las diócesis todas se verán involucradas directamente en el gobierno de la Iglesia asistimos a sí mismo ahora algo parecido a un temblor sísmico que sacude a toda la cristiandad y que tendrá consecuencias que todo el mundo podrá percibir además Monseñor Lefeb dijo algo que creo que fue el único en anticipar en aquel entonces debido a esto el poder del Obispo va a mermar el poder del Obispo en su diócesis efectivamente yo no había caído en esto pero él sí y se ve como con el desarrollo del núcleo ejecutivo de la administración central de los episcopados el Obispo ve su responsabilidad personal muy disminuida el concilio también va a modificar profundamente la relación de la Iglesia con las demás religiones desde ahora los que se han separado de la Iglesia son considerados como hermanos en la fe la Iglesia pensaba se han separado de mí pues que los que se hayan separado vuelvan a mí ¿verdad? son ellos quienes tienen que volver mientras que ahora y pienso que esa es la novedad profunda del ecumenismo que se ve en este concilio los católicos divisan que la conversión que devolverá la unidad a la Iglesia ya no es en dirección única pero nosotros es algo muy nuevo sentimos sabemos proclamamos nosotros los católicos que tenemos también que hacer un gran esfuerzo sobre el tiempo de nuestra Iglesia para poder acoger a todos nuestros hermanos separados de forma que se sientan libres en una Iglesia verdaderamente una el ecumenismo ya no se habla de los protestantes como heréticos son nuestros hermanos en la fe poco más y nos dicen que los musulmanes son también nuestros hermanos porque creen en Dios fraternidad libertad igualdad fraternidad para Monseñor Lefebvre es el diablo que entra el diablo es la revolución francesa que entra en la Iglesia los aspectos claves del concilio se fraguan en la trastienda y la organización en la fase preliminar por parte de los padres liberales está en la razón del éxito de sus ideas será de forma tardía cuando unos pocos obispos conservadores se organizen junto con el italiano Carli y los brasileños Proenza Sigo y Castro Mayer Monseñor Lefebvre constituye el Chetus Internationalis Patrum el grupo internacional de los padres este pequeño Chetus era una organización que agrupaba a 250 padres conciliares es decir obispos que no tenían que firmar nada para formar parte del Chetus solo era un listado de direcciones y es cuando Monseñor Lefebvre fue nombrado presidente y se dedicó a organizar aspectos materiales como por ejemplo los rotativos las fotocopiadoras el trabajo de las secretarias que tenían que pasar a máquina a diario las consignas de voto de la siguiente sesión tanto es así que merced a esta organización práctica de Monseñor Lefebvre lograron bloquear varias veces la maquinaria progresista durante el concilio salieron victoriosos unas cuantas veces en efecto aplazando hasta cinco veces seguidas el documento sobre la libertad religiosa sin lugar a dudas vemos un mayor protagonismo de este motor de actuación pues Pablo VI quería obtener la mayor unanimidad posible y por lo tanto tuvo que hacer determinado número de concesiones retocando él mismo algunos textos el texto sobre el ecumenismo algunos giros fueron retocados por el papa sobre la base de las enmiendas puestas por el Chetus el 8 de diciembre de 1965 el papa Pablo VI clausura oficialmente el concilio vaticano segundo se acaba una era en la iglesia del lado de los conservadores es grande la inquietud y se cabila sobre cómo minimizar la aplicación del concilio como superior general que es Monseñor Lefebvre ha de aplicarlo en su congregación pienso que en un primer momento su idea en realidad es que la aplicación del concilio será dictada por Roma y que la mayor parte de los puntos que considera peligrosos estarán bajo control ocurre que entre 1966 y 1968 siendo aún superior general de los espiritanos pudo constatar los deslices que se dieron particularmente en la provincia espiritana de Holanda la provincia está ya absolutamente fuera de control totalmente sobre todo los jóvenes los escolásticos y demás están a la espera del matrimonio de sacerdotes se ríen de las constituciones en la preparación del capítulo todo les parece obsoleto ridículo etc cruzaron la línea roja ya en esa época estamos poco antes de mayo del 68 ese año Monseñor Lefebvre que sin embargo había sido elegido superior general por un plazo de 12 años dimite le toca de lleno la crisis del sacerdocio esta crisis del sacerdocio arrancó a lo largo de los años 60 y a partir de mayo del 68 intercambio y diálogo el manifiesto de otoño de 1968 que es un llamamiento al matrimonio de sacerdotes compromisos políticos e involucración sindical y laboral y por consiguiente una desacerdotalización una desacralización completa del papel sacerdotal en todos los seminarios el ayornamento la puesta al día es sinónimo de una mayor participación de los jóvenes de una adaptación al mundo contemporáneo pienso que las estructuras que hemos establecido a principios de año durante nuestros estados generales justamente tienen en cuenta esta participación y somos realmente nosotros los seminaristas con el equipo de animación quienes hemos establecido esas estructuras juntos según los deseos y necesidades de cada uno veíamos cada vez más como se desacralizaba el sacerdocio y la formación impartida en los seminarios era verdaderamente a años luz de aquella que nos habían impartido a nosotros antaño ¿no es verdad? y entonces los recién ordenados no es que no tuviesen mérito pero salían de allí sin tener formación doctrinal como aquella que nos habían dado a nosotros ¿no es cierto? y entonces iban siempre a más de experiencia en experiencia ¿me entiende? incluso en Roma los institutos de formación se ven subidos en este movimiento innovador en el seminario francés esperaba que todo iba a estar en orden pues resultó que los seminaristas franceses en pleno periodo electoral italiano habían colgado una banderola que se habían encontrado en la calle que rezaba ¡vota comunista! la colocaron en la terraza del seminario y eso salió luego en prensa y estos mismos seminaristas poco tiempo después organizaron una procesión blasfema con una estatua del sagrado corazón que habían cubierto con una peluca tipo siglo XVIII esta estatua se quedó en la habitación de un seminarista durante meses sin que nadie dijera nada es durante ese mismo periodo que el cardenal Martí por aquel entonces arzobispo de París va a ensalzar el movimiento contestatario de mayo del 68 a ustedes también les han conmovido los acontecimientos acaecidos el pasado mes de mayo esa juventud irrumpiendo esa juventud que de pronto quiere hallar su sitio en la vida también hemos observado durante esos acontecimientos de mayo un sentido cabal de la clase obrera que no solo quiere ganarse su sueldo para vivir sino una clase obrera que quiere encontrar su libertad que quiere ser independiente que también quiere ser respetada por lo que es muchos católicos se alejan de la iglesia debido a las homilías progresistas de izquierda esa falta de reacción frente a la acción comunista sí en un ámbito muy amplio ante la propaganda comunista la ideología comunista sí todo eso pero hay un obispo hay un obispo que habla del comunismo que dicen los comunistas ellos dicen que la religión es una alienación sí es verdad la religión es una alienación en ese sentido que nos donamos nuestros cuerpos nos amas nuestra inteligencia nuestra voluntad en las manos de Dios nos alienamos para nos donar todo todo a Dios todo todo a Dios que nos ha creado para nos alienar por un partido por hombres para meter toda tu naturaleza toda tu poder todo lo que tienes en las manos de hombres recuerdo que mucha gente en aquellos años volvió de hecho a la práctica religiosa gracias a un obispo así pero para los fieles la mutación más notoria que resulta del concilio es sin duda la que sufre la liturgia a partir de 1969 Pablo VI manda aplicar el nuevo ordo en lugar del antiguo misal llamado de San Pío V después de la consagración llega la comunión bajo las dos especies entre otros este es uno de los muchos intentos actualmente llevados a cabo para renovar las formas de la misa católica todo esto forma parte de un conjunto de cosas que nadie hubiera podido anticipar hace diez años hace diez años nadie hubiera podido imaginar la presencia de nuestros hermanos separados dentro de San Pedro hace diez años nadie hubiera imaginado una misa dialogada como la que acabamos de presenciar esta mañana estas son reformas en la vida de la iglesia en la liturgia de la iglesia en la constitución que nunca antes se hubiera podido contemplar a pesar de las prohibiciones Monseñor Lefebvre decide oponerse a la misa nueva y seguir celebrando la anterior era plenamente consciente de que esa misa se había hecho en concierto con los protestantes para eliminar todo aquello que lastimaba a los protestantes y por consiguiente al dejar de recordar las verdades fundamentales de la fe se corría el riesgo de perderla Monseñor Lefebvre En Roma determinado número de estudiantes de seminario francés deciden ir a buscar al superior de la que depende su casa espiritana Monseñor Marcel Lefebvre Me preocupé mucho por la imposibilidad en la que estábamos de poder seguir trabajando y por no tener ninguna certidumbre de llegar al sacerdocio visto y considerando el ambiente que prevalecía Me vi en la tesitura de pedirle que hiciera algo por nosotros en un primer momento me dijo os buscaré un obispo y recuerdo que tuve el atrevimiento de contestarle pero Monseñor es a usted a quien queremos me miró estupefacto y estaba yo mismo muy sorprendido por haberme atrevido a decir algo semejante pues tenía apenas 19 años y estudiaba filosofía y me dirigía a un obispo de 63 años diciéndole Monseñor le queremos a usted era un poco atrevido pero no dijo nada y luego me dijo de acuerdo me lo voy a pensar Monseñor Lefebvre aprovecha el apoyo de su amigo Monseñor Chaguer obispo de Friburgo en Suiza en su universidad todavía existe un clima favorable a las ideas tradicionales Monseñor Lefebvre en edad de jubilarse se aviene con abrir una casa de formación para sacerdotes en mayo de 1969 en la biblioteca del profesor Fay amigos suyos le alientan a crear una fundación de espíritu tradicional allí estaba el padre Magui Dominique Philippe dominico el padre Abad de Autriff cisterciense el profesor Fay y pude oír a estos señores hablar de la situación de la iglesia de la situación del sacerdocio y todos sobre todo el padre Magui Dominique Philippe le alentaban a crear algo en Friburgo bajo su tutela así es como pocos meses más tarde el arzobispo abre un primer curso de formación sacerdotal éramos nueve y un mes y pico después del inicio del curso llegamos el 13 de octubre hacia el 15 de noviembre enseguida Monseñor Lefeb empezó a hablarnos del futuro de una posible fraternidad sacerdotal ya entonces parecía nos parecía que algo tenía planeado poco a poco sutilmente nos hizo ver que no podríamos vagar salir desperdigados en las diócesis después de la ordenación que teníamos que seguir juntos en una sociedad sacerdotal Monseñor Lefeb le daba mucha importancia a la regularidad canónica cuando abrió la casa de Friburgo era con el beneplácito de Monseñor Chaguet el obispo de Friburgo quien le alentó vigorosamente y con el apoyo del cardenal Jougnet y del padre Magui Dominique Philippe luego recuerdo muy bien su alegría al principio cuando llegó el reconocimiento canónico de nuestro instituto decía así ahora como pueden ver nuestro proyecto está reconocido por la iglesia es una obra de la iglesia nadie podrá impugnarla pero poco a poco la enseñanza impartida a los jóvenes en la Universidad de Friburgo se adapta a las reformas Monseñor Lefebvre intenta entonces poner en pie una formación por separado unos amigos del cantón de Valais le proponen la antigua casa de los canónigos de San Bernardo el Grande que han adquirido en Econ en ese mismo cantón a partir del otoño de 1970 el nombre de Econ en la parroquia de Ryd se hará famoso mi obispo Monseñor Adam el que por supuesto consulté me dijo claro que sí don Pierre tiene que mantener el contacto con ellos claro está hay que invitarlos y si le invitan usted acude es lo que hice tanto es así que yo mismo conduje dos veces a Monseñor Adam a Econ para reunirse con Monseñor Lefeb y cada vez a la vuelta me decía ah es cosa de la providencia es una obra de Dios que contento estoy a pesar de la imposición del nuevo rito de la misa Monseñor Lefebvre decide formar a sus seminaristas con el antiguo misal empezaba a hablar de la misa y se veía que era toda su fe que se expresaba es que era muy impresionante porque la misa lo era todo era la redención era la cruz era el corazón del cristianismo era la vía de la salvación y la iglesia no tiene otra finalidad que seguir celebrando misa y hacer todo lo posible para que los fieles puedan asistir a misa y beneficiarse de las gracias de la misa la misa no es un tiempo de encuentro con la gente es ante todo el sacrificio que se le ofrece a Dios para la remisión de los pecados y esa es la razón de ser del sacerdote así es como empezó el seminario y luego cada año nuevos seminaristas llegaban o sea que la casa se nos hizo pequeña hubo que contemplar hacer obras cuando tuvo que irse para ampliar el primer edificio de Econ yo estaba en esa reunión aquella tarde había un arquitecto estaba el señor Pedroni que estaba a cargo de la obra estaba el director del seminario estaba el economo general no recuerdo quién era bueno pues eso y decía no puedo seguir me faltan medios dijo que no no hacemos nada no hacemos nada pero dijimos monseñor hay que construir un ala hay que ampliar hay que ampliar no no tengo dinero no lo hacemos no tengo la mitad del dinero necesario no lo hago tenía una regla estricta si no tenía la mitad del presupuesto no lo hago es un signo de la providencia y de pronto alguien le llama monseñor tiene una llamada eran las nueve de la tarde una llamada de París vuelve y dice señores podemos empezar las obras la llamada que había recibido procedía de alguien que le hacía un donativo cosa que le permitía contemplar el seguir con sus obras asimismo en pocos meses monseñor Lefebvre logró formar decenas de sacerdotes en un espíritu tradicional desde Roma varios cardenales le hacen llegar cartas de apoyo la fraternidad de San Pío X queda totalmente aprobada claro está que el episcopado francés enseguida se percató del peligro que representaba este seminario que formaba sacerdotes únicamente a la misa tridentina y que rechazaba la misa nueva y es muy especialmente monseñor Echegaray quien enarboló enseguida la primera oposición declarando que ese seminario de Econ era un seminario salvaje en otoño de 1972 los obispos de Francia reunidos en Lourdes toman medidas poco a poco las puertas se cierran para los sacerdotes de Econ en los coloquios romanos se le reprocha a monseñor Lefebvre el no celebrar la misa nueva en noviembre de 1974 dos representantes de Roma son enviados por la secretaría de estado para inspeccionar Econ Econ recibió una visita apostólica una visita apostólica es decir enviados del papa que acuden para ver cómo van las cosas e interrogar a la gente es un procedimiento canónico normal se hacen visitas apostólicas en las diócesis o en monasterios sí sin más y entonces monseñor Lefebvre vuelve rápido al seminario reúne a todos da una conferencia explica lo que es una visita apostólica tranquiliza a todo el grupillo y quedamos a la expectativa del día siguiente a la mañana siguiente 11 de noviembre llegan los Onclan y Deschamps y mientras tanto recuerdo perfectamente nos paseábamos a lo largo del gran corredor con monseñor Lefebvre y me dijo pues sabía que ahora iban a empezar las complicaciones con Roma dijo más me hubiera gustado morir que encontrarme en oposición con Roma pero monseñor Lefebvre queda profundamente escandalizado por esos dos representantes del Papa se da cuenta de que en las conversaciones que tienen con los seminaristas interrogan hablan etcétera y que aquellos dos en efecto no disimulan surtudas respecto a la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo no asistieron a ninguna misa durante esos dos días que creo recordar pasaron en el seminario y fueron tales los comentarios de tipo revolucionario que le asestaron a monseñor Lefebvre que éste hizo al hilo de aquello esta famosa declaración del 21 de noviembre de 1974 nos adhieramos de todo nuestro corazón de toda nuestra alma a la Roma católica guardián de la foa católica y de tradiciones necesarias a la Roma fue católica en la iglesia las afirmaciones de monseñor Lefebvre crean una conmoción Roma le convoca es recibido por autoridades entre las que está el cardenal Garón cae la sanción la fraternidad ya no existe así que su presión del seminario su presión de la fraternidad sacerdotal San Pío X despido de todos los seminaristas del seminario de Econ todo de golpe en el año 75 queda resuelto pero se les había pasado de largo la determinación y ahínco de monseñor Lefebvre el obispo se ve confrontado a una difícil elección decide sin embargo responder a la solicitud de todos sus seminaristas y a pesar de la prohibición sigue con su obra de la ENECON en sus conferencias se dirige a Roma para explicar esa decisión ¿qué hacer ante las orientaciones que son dadas y que nos vienen del Vaticano que nos vienen de Roma y que nos parecen contredir explícitamente las afirmaciones que han hecho de una manera oficial y pública sus predecesores lo dijo varias veces dijo es porque seminaristas acudieron a mí y me pidieron recibir una formación es porque hay padres que me dijeron no abandone a nuestros hijos quieren ser sacerdotes tienen derecho a recibir una buena formación y más adelante se aceptó enviar sacerdotes a todas partes es porque había fieles que pedían misas que pedían los sacramentos eso eso siempre fue pienso yo la línea de actuación de monseñor Lefebvre se atiende las necesidades de los fieles la regularidad canónica es tanto más importante para él cuanto que la oposición parecía inevitable en relación a algunas directrices de Roma y quería de forma absoluta nos lo dijo muy claramente que rezáramos por el Papa en el canon de la misa por el obispo diocesano siempre rechazó las teorías sedevacantistas esa era su primera preocupación por eso cada vez que se le pidieron explicaciones acudió a Roma esa unión con Roma era algo entrañable para él mientras las cosas se pudiesen llevar adelante según las normas había que respetarlas no por estar en estado de crisis se puede hacer cualquier cosa luego como él mismo decía los superiores se hallan aquí para el bien no nos pueden impedir o impedir a los fieles el tener la misa los sacramentos y por consiguiente no se puede usar el derecho canónico contra el bien de los fieles por eso consideraba que hay momentos en los que uno queda eximido lo que se llama el estado de necesidad en la iglesia se remonta a los principios superiores y se sabe que el principio superior de las leyes de la iglesia es la salus animarum la salvación de las almas y nada nos ha de impedir el salvar las almas el 29 de junio de 1976 Monseñor Lefebvre procede como en años anteriores a las ordenaciones sacerdotales en Econ se les sanciona inmediatamente con una suspensa divines en principio ya no está autorizado a dispensar los sacramentos Monseñor Lefebvre Monseñor Lefebvre se les amañetar Y si en este momento hoy este 29 de junio ante toda la iglesia we celebraríamos una mesza según el nuevo rite todo sería aplausos entre nosotros y Rome Or, es evidente que este nuevo rite, si se puede decir, supone una otra concepción de la religión católica, una otra religión. No es el prate que ofre el sacrificio de la mesura, es el Asamble. Or, esto es todo un programa, todo un programa. Désormais, es el Asamble, también, que remplace la autoridad en la Iglesia. Es el Asamble Episcopal, que remplace el poder de los ejércitos. Es el Consejo Presbyteral, que remplace el poder de los ejércitos en el diocésio. Es el nombre que se commande, ahora, en la Iglesia. Y esto es expresado en la Iglesia, precisamente, porque la Iglesia remplace el prate, a tal punto que, ahora, muchos de los prates no quieren celebrar la Iglesia, cuando no hay una Iglesia. Todo dulcemente, es la notion protestante de la Iglesia que se introduye en la Iglesia. Si yo persisto en esta actitud, es porque creo a mi buen derecho. Devemos la persecución que me ha hecho, no he podido, no he podido, no he podido, no he podido, no he podido. No he podido un procés en buena forma. Es verdad, es siempre peligroso de estar en dificultad con las autoridades. En el verano de 1976, la visita de Monseñor Lefebvre en Francia se convierte en un hecho mediático. El 29 de agosto celebra en Lille una misa ante 10.000 personas. En Lille habían previsto una sala con aforo para 500 personas. Y finalmente hubo que alquilar el Palacio de Congresos con cabida para 10.000 personas. Y todo eso ocurrió en cuestión de un mes. Varias veces la gente llamó a Monseñor Lefebvre. Monseñor, hay que cambiar la sala. La de 500 no es suficiente. Hemos reservado la de 2.000. Tampoco es suficiente. Reservamos la de 5.000. No es suficientemente grande. Tenemos que alquilar el Palacio de Congresos. S'opposar a las autoridades las más grandes en la Iglesia. Reservamos la de 5.000. Etre suspend a divinismo para un évêque, es una cosa grave, una cosa muy peligrosa. ¿Cómo podemos apoyar una cosa como esa, si no, por razones excesivamente graves? Y sí, las razones de nuestra y de vuestra y de vuestra son de razones graves. Es la defensa de nuestra fe. Yo hice una obra muy parecida a la que hice cumplida durante 30 años. Y así que, todo a punto, yo soy suspend a divinismo, quizás pronto excomunido, separado de la Iglesia, renéguado, que sé yo. ¿Es posible? ¿Es posible que lo que hice durante 30 años era susceptible también de una suspensa divinismo? Yo pienso al contrario. Si a ese momento, yo había formado mis seminarios como los formos ahora en los nuevos seminarios, yo hubiera sido excomunido. Si yo había enseñado el catechismo que nos enseñan en las escuelas, a ese momento, yo me hubiera sido herético. Y si yo hubiera sido la sainte mes, como lo hemos dicho ahora, yo me hubiera sido suspeito de heresía, yo me hubiera sido fuera de la Iglesia, entonces no entiendo. Cuando vivía en California, me visitó tres veces. Y en Michigan, en Phoenix, en Houston, siempre era igual. No hago nada más que transmitir lo que he recibido como seminarista, como sacerdote, como obispo, simplemente tradidicuot et achepi. He transmitido lo que he recibido. En el mes de septiembre, logrando por fin que le reciba Pablo VI, Monseñor Lefebvre le pide al Papa que le deje llevar adelante la experiencia de la tradición. Varios intelectuales se esmiran en defenderle. Monseñor Lefebvre es un hombre que admiro. Ha hecho mucho bien. Ha hecho lo siguiente. Le ha recordado a muchos franceses que tenían una religión. Les ha obligado a reflexionar sobre esta religión, sobre su fe. ¿En qué creo? ¿Soy realmente católico, romano o no? Yo, de verdad, ¿hacia dónde vamos? Monseñor Lefebvre está muy apegado a la misa llamada de San Pío V. Que no es de hecho de San Pío V. Es una misa muy antigua. Considera que es la misa de todos los fieles, que todos los católicos han oído. Es la misa de Pascal, es la misa del cura de Ars, es la misa del padre de Foucault. No entiende que se permitan todas, muchas otras misas, muchos otros ritos, salvo uno, el rito que fue el rito de la misa durante tantos siglos. Claro, yo pienso lógicamente, se lo diré respetuosamente al Papa. ¿Si usted fuera Pablo VI? Sí, eso es. Pues autorizaría en determinados casos la misa de San Pío V. Eso desenredaría de inmediato una situación muy grave, porque pienso que lo que está en juego en esta crisis es algo muy grave. Pablo VI dijo, voy a ver, voy a reflexionar, voy a rezar, voy a consultar. Pero posteriormente parece que cambió de opinión y le declaró a Jean Guiton, varias semanas después, está descartado el permitir el uso del misal tradicional. Eso sería como devaluar toda la obra del concilio. Entre los consejeros de Pablo VI estaba el cardenal francés Gabriel Garon, quien formó parte de la comisión que recibió a Monseñor Lefebvre y fue causa de su condena. Ya sabe, este asunto, por la cuenta que me trae, cuando Monseñor tomó su decisión, para mí, claro que me conmocionó. Mirando hacia atrás, pienso, si tuviera que volver a hacerlo, no haría nada distinto de lo que hice en conciencia. Cuando me enteré que se comentaba que yo era de los que le ponía presión al Papa en este asunto, me quedé literalmente estupefacto. Me encomendaron una misión y la cumplí. Hice los deberes, como decía Mogiak. Tras lo cual, no me volví a interesar por lo acontecido en lo más mínimo. A nosotros, los seminaristas, lo único que nos importaba era poder seguir. Uno u otro profesor sabemos primero obedecer y luego discutir, tras lo cual quizá podríamos seguir. Monseñor Lefebvre conocía a aquellos con los que ya había discutido, con los que tuvo que lidiar en Roma. Conocía a aquellos romanos, conocía la Roma modernista, pero prefería la Roma eterna. Ya había elegido la Roma eterna. O sea que para él, su decisión era seguir. Viajó a menudo a África y también a Estados Unidos, así como a Sudamérica y a los distintos países de Europa. predicó en todas partes. Intentó establecer contacto con otros grupos que luchaban por lo mismo, por la fe, por el catecismo tradicional, por la misa, como se lo solicitaron los sacerdotes. y también atrajo vocaciones y luego fundó seminarios, cual iba ordenando sacerdotes. Y gradualmente fue implantando prioratos en los países de donde procedían las vocaciones, así como seminarios, casas de retiro espiritual, escuelas. Era una pequeña cristiandad que se reconstruía poco a poco. Se le solicita a Monseñor Lefebvre de forma cotidiana. En 1971 le contactan unas jóvenes que se quieren consagrar a Dios. Crea entonces las hermanas de la Fraternidad de San Pío X para facilitar las tareas de sus sacerdotes. Es su propia hermana, madre María Gabriela, quien acepta hacerse cargo de esa fundación. En esa época, su hermana, Cristian, Carmelita, refunde en Bélgica un convento de espíritu tradicional. No tenía un plan preestablecido, esa medida que fue pasando el tiempo que hizo lo necesario para mantener la fe y poder transmitir lo que había recibido. Era profundamente pragmático, era un antiguo misionero, ya sabe, o sea que se adapta uno a la situación a medida que cambian las circunstancias y las necesidades. Las órdenes religiosas masculinas se desarrollan igualmente. En Merigny, el padre Le Carot recibe el apoyo de Monseñor Lefebvre para re-evangelizar el centro de Francia. En el Vaucluse, el obispo ordena a los sacerdotes del monasterio del Baru. En Bujolet, le presta apoyo al padre Eugene que mantiene la orden de San Francisco. En Avriyé, en la región de Anjou, el prelado confiere el orden sacerdotal a jóvenes dominicos. En África, había constatado que la vida religiosa muchas veces da origen a la conversión de los paganos. La forma de vivir de las religiosas y de los sacerdotes era a menudo un factor clave en la eclosión de las conversiones. Esas numerosas comunidades también fundan otras en todo el mundo. Se extienden desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda. Pues me visitó tres veces en San José, en California. La última visita fue en 1984. Siempre bien acogido. Claro que si se enteraban los sacerdotes del lugar a los obispos que él venía, entonces ponían avisos pidiendo que no se acudiera a verle. Pero doy testimonio de que siempre fue bien recibido en todas partes, con varios cientos y hasta mil y dos mil personas. Con el paso del tiempo también se le solicitará a Monseñor Lefebvre para crear escuelas de chicos. Mientras las dominicas de Briñol y Fangio fundan otros establecimientos para chicas, la evolución de la obra de Monseñor Lefebvre prosigue. Cuando muere, la fraternidad tiene presencia en 22 países con 239 sacerdotes y 5 seminarios. Una vez por aquello de contar una anécdota íbamos en coche y le dije Monseñor, hay algo que no entiendo. Todos los grandes fundadores de órdenes hicieron un trato con el cielo. ¿No va a pretender vuestra excelencia que no tiene algún enchufe allí? me dio un golpe desde el asiento trasero del coche. Venga, deje de decir sandeces. No llegó a decir que no tenía y es que no era posible de otra forma. Durante los años 80 las relaciones con las autoridades empeoran. Roma, por su parte, piensa que la fraternidad San Pío X morirá junto con su fundador, cuya avanzada edad y frágil salud dejan entrever un final cercano. Monseñor Leccev me habló personalmente de la idea de una consagración episcopal por primera vez en 1983. Estaba enfermo y me dijo que quizás haría algo para asegurarse de que los seminaristas fuesen ordenados en nuestros seminarios. Pero todavía era joven. Hizo alguna consulta y le pidió consejo varias veces a distintos eclesiásticos, tanto dentro como fuera de la fraternidad. Rezó. Rezó una y otra vez. Esta es, sin duda, la primera vez en la historia que podemos observar representantes de todas las religiones rezando juntos. En 1986, Juan Pablo II invita a todos los representantes de las religiones a rezar junto a él. Tuve oportunidad de ir a Econ. Hablé con Monseñor Leccev y le dije esto parece ser lo que se prepara en Roma. El Papa quiere reunir a todas las religiones e ir a Asís para rezar juntos. Y recuerdo muy claramente, Monseñor se llevó las manos a la cara y dijo es el final de las misiones. Lo hizo realmente con dolor, como si algo le hubiese herido profundamente, porque tenía alma, diría yo, profundamente misionera. Y eso para Monseñor Leccev era impensable. El poder poner, mire usted, el error y la verdad a igualdad de condiciones. Como si dijeran hoy que tienen los mismos derechos, ¿me entiende? La salud y la enfermedad. Sí, la enfermedad, tantos derechos como la salud. Se acabó. Los médicos y la medicina. Finiquitado. Espectáculo sorprendente de oración en Asís para esta jornada de la paz. Hemos visto jefes religiosos musulmanes predicar en las iglesias, anticristianos sentados junto a fieles del Islam. Entonces llega Asís en el 86. y eso para él fue dramático. Ver al pontífice, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, rebajado al nivel de cualquier religión. A Monseñor Lefebvre esto le zahirió. Y, de nuevo, es por su inmensa fe en Cristo, en Cristo, hijo de Dios, que fue para él insoportable ver al sucesor de Pedro en esa compostura física, moral, teológica. eso permite entender mejor el por qué procede dos años más tarde a la consagración episcopal. Estoy convencido de ello. De viaje por Roma en el año 1987, Monseñor Lefebvre se reúne en varias ocasiones con el cardenal Ratzinger, superior de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un finoteólogo alemán que ha sido designado para resolver los desencuentros con la obra de Econ. Monseñor Lefebvre era un hombre de principios y a la vez sabía sin ninguna duda que los únicos interlocutores reales eran los de la curia romana por lo que había que preservar relaciones cordiales con los hombres de la curia porque la solución a la crisis de la iglesia surgiría de Roma de ello estaba convencido por eso era preciso mantener contactos con Roma El cardenal Ratzinger prosigue con las entrevistas durante los meses siguientes Monseñor Lefebvre manda a dos de sus sacerdotes a Roma para preparar un acuerdo mientras el cardenal Gañón es enviado por la Santa Sede para inspeccionar los distintos lugares en los que está la fraternidad En todas partes vemos cosas muy edificantes es largo pero procuramos ir a todos los sitios ver todas las obras acometidas nos parece que mucho es lo que se está haciendo ¿Cómo es la acogida por parte de las comunidades de la comunidad? Muy buena no podíamos esperar un recibimiento más cordial siempre sale a relucir el gran amor que se tiene por el Santo Padre y por la iglesia y el deseo que hay de estar plenamente reconocido por la iglesia El 5 de mayo de 1988 las dos partes consensúan un protocolo de acuerdo Monseñor Lefebvre está presente en Roma pero no quiere perder más tiempo rondando ya los 83 años sabe que padece un cáncer Decía Ah, es algo extraordinario nos conceden la misa es un paso enorme y dijo no nos lo podíamos imaginar pero a la vez se le notaba perplejo Al día siguiente llego y Monseñor no está desayunando sabiendo que era siempre un hombre muy preciso y un compañero me dijo ha dicho que tenía que acabar una carta pero que llegaba en breve y en efecto llega y me dice con una palmadita en el hombro padre tenemos que pasar por el Vaticano tendría que entregar esta carta en el Vaticano y era justamente la famosa carta en la que retiraba su firma algunos dijeron algunos dijeron retiró su firma bajo la presión porque había grupos de presión pues le puedo afirmar que entre el día de la firma y el día siguiente nadie estuvo aquí no hubo ninguna llamada telefónica no hubo ninguna presión pienso que fue el mismo quien entendió que inclusive con las concesiones no era suficiente para que la fraternidad pudiese seguir con su obra de formación sacerdotal no había suficientes garantías para el futuro de la fraternidad y los acuerdos habían previsto efectivamente que un obispo fuera consagrado pero cuando Monseñor Lefeb pidió que fuera consagrado el 30 de junio Roma contestó no mire no hemos tenido tiempo de estudiarnos los expedientes déjenos tiempo para estudiar aquellos que nos presenta entonces Monseñor Lefeb dijo bueno vamos a ver hagámoslo el 15 de agosto no sigue siendo demasiado pronto pues entonces a la vuelta del verano en septiembre no no todavía demasiado pronto bueno pues veamos en navidad y seguía siendo demasiado pronto entonces les dijo pero vamos a ver esperan ustedes que me muera antes me dicen finalmente que sí y en realidad no lo quieren hacer pues bien puesto que no quieren hacerlo lo haré yo mismo el 29 de junio y allí es cuando ya no es uno sino que serán cuatro la noticia del día lo ha ocurrido en Econ hace un rato el primer cisma desde hace más de un siglo Monseñor Lefebvre se ha excomulgado a sí mismo ordenando a cuatro obispos tradicionalistas el 30 de junio de 1988 Monseñor Lefebvre procede junto con Monseñor de Castro Mayer su antiguo amigo en el concilio a la consagración de los cuatro obispos Monseñor Lefebvre Monseñor Lefebvre Monseñor Lefebvre Monseñor Lefebvre en disparaissant en las familias en las ciudades en nuestros países en nuestros pueblos en nuestras casas religiosas por la más grande gloria del mundo por la tarde después de las consagraciones puedo comentarlo me convocó y me dijo madre estoy en un estado de paz increíble estoy seguro de haber hecho la voluntad de Dios magnífico ¿verdad? siguió diciendo todavía esta mañana estaba atormentado me preguntaba a mí mismo si realmente hacía una obra de iglesia o una obra personal estoy seguro de que eso es lo que Dios esperaba de mí y el estado de paz en el que estoy para mí es una certeza la emoción es extrema en la iglesia sobre un total de 212 sacerdotes de la fraternidad de San Pío X unos 15 se desolidarizan a los dos días Roma publica un decreto de excomunión y hace un llamamiento a que los fieles dejen de seguir al prelado de Econ hay algunos adeptos de Monseñor Lefebvre que le siguen en Occidente en algunos países pero hay que tener una visión muy universal de la iglesia hay que reunirse con los obispos de África los obispos de América y de otros sitios para entender cuán aislado está ese grupo una especie de secta la repercusión no se puede prever yo lo que puedo afirmar es que acogeremos a todos aquellos y serán numerosos que se nieguen a seguir a Monseñor Lefebvre en este cisma dramático para la iglesia yo en aquella época no era capaz de pronunciarme hoy en día me resulta difícil pensar que se pudo haber equivocado si la fraternidad San Pío X sigue existiendo en la actualidad es porque Monseñor Lefebvre le dio cuatro obispos y es por eso que tiene el peso que tiene que es un interlocutor que el Papa la considera como un interlocutor es porque tiene obispos en la iglesia ser obispo cuenta en eso el fundador tuvo razón en cualquier caso hizo una fundación duradera y afianzó las condiciones para que su obra fuera duradera a finales del 88 tuve la oportunidad de reunirme con él en diciembre y me dijo que se esperaba a que un mayor número de sacerdotes y seminaristas le hubiesen dejado y que por otra parte le había alentado mucho ver como los fieles habían acogido a los obispos recién consagrados Monseñor Lefebvre es sustituido por los nuevos obispos para conferir las ordenaciones o las confirmaciones dos años y medio más tarde en marzo de 1991 tiene que suspender uno de sus viajes pastorales su salud merma y es ingresado en el hospital de Martigny en Suiza cuando vino en febrero a Fangiu su última visita quería venir a visitarnos y que interpretáramos creo la anunciación a María los niños cantó con los niños el canto de los pájaros y al final le dije Monseñor esperamos verle pronto y me contestó madre he cumplido con mi deber mi tarea ya está tiene obispos con ellos ha de hablar fue su última visita falleció un mes más tarde y por la noche del 25 de marzo a las 3 de la madrugada falleció la última vez que le vi me emocioné mucho porque estaba era impresionante tenía todos esos tubos ya sabe cuando uno está me dijo padre deme su bendición le dije yo es vuestra excelencia que me tiene que bendecir Monseñor no bendígame usted le di la bendición y después le pedí la suya fue la última vez nos despedimos así sin saber que no nos volveríamos a ver pero bueno así nos despedimos el 2 de abril ante las cámaras del mundo entero el cuerpo del sabanero del Gabón del arzobispo africano del fundador de la fraternidad de San Pío X Seba lo llevan a hombros sus sacerdotes para ser sepultado en su último hogar el seminario de Econ fue durante la semana de Pascua era el martes de la octava de Pascua de alguna forma la resurrección de la iglesia parecía todavía frágil muy humilde muy discreta no del todo acabada pero sin embargo cierta y pienso que eso le dio mucho ánimo a la gente todos pensaron incluso después de la muerte de Monseñor la fraternidad perdura va a seguir expandiéndose va a proseguir con la renovación del sacerdocio católico y va a obrar por la cristianización de toda esta sociedad descristianizada eso es lo que quería Monseñor quería cumplir con la voluntad de Dios quería hacer aquello que Dios dispusiera de él sin ninguna duda recuerdo que un día le pregunté cuando tuvo todo ese trajín con Roma y le dije vamos a ver cuando mueras ¿qué va a pasar? ¿hay alguien que te podrá sustituir? ¿qué pasará con la fraternidad? y me contestó nada específico es muy simple si la fraternidad es de Dios seguirá adelante y si no es de Dios desaparecerá sin más como plazca a Dios a mí no me preocupa en nada me decía él y de hecho estoy convencida de que eso es exactamente lo que quería que la fraternidad al igual que él cumpliesen con lo que Dios dispusiera con lo que Dios amén Amén. 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 Et alors je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j'appellerai un peu mon testament. Testament, c'est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l'écho du testament de notre Seigneur. Noi et Eterni testamenti. C'est le prêtre qui récite ses paroles à la consécration du précieux sang. L'héritage que Jésus-Christ nous a donné, c'est son sacrifice, c'est son sang, c'est sa croix. Et ça, c'est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel. Alors je vous dis, pour la gloire de la très sainte Trinité, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la dévotion à la très sainte Vierge Marie, pour l'amour de l'Église, pour l'amour du Pape, pour l'amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, gardez la messe de toujours. Et alors, vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilisation qui n'est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c'est la cité catholique du ciel qu'elle prépare. Sous-titrage ST' 501